Toche de pantano o monjita, ángelayus híctero cepalus. Son los pájaros que más alegría dan al humedal, están activos casi todo el día entre los juncales. Bien pudieron inspirar aquella vieja canción que dice, por el juncal florido del riachuelo, viene volando un pájaro amarillo, lleva, lleva en su piquito. Los machos son ligeramente más grandes que las hembras, estas miden 16.5 centímetros y aquellos 18 cm. También varían en el color del plumaje. Los machos son negros con capucha amarilla, cabeza y cuello. Las hembras son de color marrón oliva opaco, con el contorno del ojo y la garganta amarillo pálido. El área facial es café amarilloso, también sin brillo. El resto del plumaje, en la parte inferior, es amarillo oliva, un poco más oscuro sobre el vientre. El canto de las monjitas es más bien complicado, emiten un sonido poco musical, como de bisagra ronca, tung, tungiz. La primera nota, es lándida, la segunda, es fuerte y áspera o algunas veces seguida por un corto y musical titidli, dididudil que baja y sube. Estos pájaros, son notablemente gregarios, aún en periodo de cría. Con frecuencia se les ve formando, pequeñas bandadas de 6 a 8 pájaros. La época de anidación y crianza varía de unas regiones a otras, por ejemplo en la costa norte anidan de mayo a julio mientras que en la sabana de Bogotá lo hacen en enero. Construyen nidos en forma de copa con hojas y hierbas acuáticas, los cuelgan de las cañas altas del juncal. Los huevos, son de color azul pálido. Las monjitas, son comunes en los humedales de agua dulce en las zonas inundadas y en los bancos de los ríos, prefieren siempre los campos abiertos. Pueden vivir hasta los 2.600 metros sobre el nivel del mar. En Colombia, se encuentran en la región de la costa atlántica correspondiente, al bajo atrato y los alrededores de Santa Marta. En el Cauca Medio y en el Alto Magdalena, en el este de los Andes, Meta y Bichada. También se encuentran estas aves en otros piases de Sudamérica como Venezuela, Perú y Brasil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!